Pues como estamos hablando hoy nos vamos a enfocar en las habilidades necesarias para el triunfo dentro de nuestra industria de lo que es la venta en directa en network marketing. Antes de nada, siempre me gusta hablar la diferencia entre profesionales y amateurs en da igual en qué sector estés, da igual en qué mundo estés, cuando una persona es un amateur, cuando vemos estas dos fotos dan gracia, ¿no? Es decir, lo ves ahí, lo ves que no está listo, lo ves que no está ready, pero después justo al lado veis a Floyd McWeather, uno de los mejores, el mejor boxeador de la historia y una persona que ha ganado millones, bien incluso billones en el mundo del boxeo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Número uno es la práctica, las horas de práctica, las horas de acción y también muchísimo en la parte mentalidad. Uno tomó la decisión de decir voy a ser el mejor, el otro se ha puesto ahí un guante en plan con los nervios y se ha puesto a dar golpes. Pero cuando tú tomas esa decisión, lo que empiezas a tener es esa confianza. Esa confianza, ¿por qué? Porque cuando has cogido esa actitud de que conoces las habilidades y conoces las habilidades que necesitas, pues empiezas a confiar en ti y por eso tienes mayor confianza. Y es normal que nosotros cuando vamos a empezar en algo, vamos a cometer muchísimos, muchísimos errores. Me encanta este pequeño vídeo, lo he tenido que acelerar porque realmente es muy, muy largo, pero si ves en este chico, va a probarlo una, otra y otra y otra y otra y otra de este mismo. Está practicando. Se viene otro día, como veis el cambio de ropa y lo sigue intentando, lo sigue intentando, viene múltiples días, la frustración lo puede tener en la cara, otro día pasa y viene y sigue practicando y haciéndolo y haciéndolo, otro día y sigue intentándolo y haciéndolo, haciéndolo, hasta que de repente viene ese día donde puede hacer ese salto y ese truco que lleva tanto tiempo. Practicando. Y esto es un poco lo que también nos pasa en cualquier cosa que hagamos, ya sea un deporte, ya sea en el negocio que en el que estamos, ya sea sea lo que sea lo que estamos haciendo. Todo va a llevar un requerimiento de práctica y cuanto más práctica, mejor nos vamos a volver. Así que estas habilidades que vamos a ir aprendiendo y que vamos a ir desarrollando son las habilidades que nos pueden llevar a cualquier nivel que quieras llegar. Ya sean conseguir unos ingresos extras a través de unos cuantos clientes, unos buenos ingresos o conseguir una auténtica libertad a través de la plataforma de Ciencino. Y estas son las habilidades que vamos a tener que ir aprendiendo y no sé si alguna vez alguna ha hecho algún curso de coaching y le han hecho en plan pues el círculo de la vida y dicen de 1 a 10 donde se encuentran. ¿Qué pasa? Vamos a encontrarnos en habilidades que somos mejores, en otras habilidades que no somos tan buenos. Así que también lo mejor de todo, cómo podemos mejorar en cualquier habilidad es la práctica. Cuando nosotros practicamos, nosotros lo vamos haciendo, nosotros nos vamos a ir volviendo mejores. ¿Y cuáles son las 9 habilidades para el triunfo dentro de esta industria? Número 1 es la habilidad de organización. Organizarse es una habilidad, por supuesto es una habilidad. Creo que pasa que es una habilidad que muchas veces no hemos trabajado. Porque lo que nos hemos encontrado muchísimas veces es que nosotros hemos seguido un sistema que nos han dicho siempre cómo, cuándo y por qué tenemos que hacer las cosas. Así que no estamos a mejor tan acostumbrados algunos de organizarse o cómo poder planificarse para objetivos personales. Así que en organización, porque todos vamos a empezar esto a tiempo parcial, ¿cómo lo vas a organizar? ¿Cómo te vas a estructurar? ¿Cuáles son las horas que les vas a poder dedicar a este negocio? Porque igual que vas a coger tiempo para familia, igual que coges tiempo para tu trabajo, es importante poner los bloqueos de tiempo que vas a dedicarle a tu negocio. ¿Por qué? Porque si no, acabamos haciendo como se dice en inglés, el negocio sometime. Y someday, perdón, someday. Someday doesn't exist en el calendario. Está Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero someday no existe. Así que por eso es importantísimo cuando nosotros estamos trabajando en estas habilidades, organizarnos de una forma concreta. Y después también, por supuesto, tenemos formaciones. Así que ponerlas, bloquearlo en el calendario, el tiempo que vamos a tener esas formaciones y el tiempo que vamos a introducirnos en lo que le llamamos AGIS, actividades de generación de ingresos. Y eso es lo que vamos a trabajar muchísimas veces. Después, número dos, cuando después de que nosotros nos hemos organizado, nos hemos puesto los calendarios, nos hemos puesto esa organización, nos hemos planificado todas las cosas, empezamos con también la siguiente habilidad, que es la de generar contactos. Al principio, no necesitamos generar tantos contactos. ¿Por qué? Porque ya empezamos con una lista, como le llamamos, tibia o caliente. Y ahí es donde siempre empezamos. ¿Ahí es donde acabamos? No, por supuesto, ahí no es donde acabamos. Pero ahí es donde se empieza la lista donde podemos estar los amigos, familiares, conocidos. ¿Por qué empezamos por ahí? Por dos razones. Número uno, ya la confianza está creada. Número dos, yo mi mentalidad fue, si esto funciona, lo mejor que quiero es, lo mejor producto lo quiero para mi familia. Y si este negocio se puede generar mucho, lo primero que quiero es generarlo con mis amigos. Así que, si nosotros pensamos, porque muchas veces tenemos el miedo de qué dirán o qué pensarán o qué no sé cuántos, y muchas veces nos cohibimos a invitarles. Pero nuestro trabajo, después se voy a hablar en temas de esa invitación, no es obligarles, no es que ellos tomen la decisión, no es convencerles. Nuestro trabajo es ponérselo la oportunidad enfrente a ellos. Y su trabajo es que tomen la decisión. Igual que aquí todos estamos aquí, porque alguien nos presentó, alguien nos invitó, y algo vimos nosotros, y algo queríamos cambiar, y algo queríamos desarrollar a través de esto. Así que, cuando nosotros hacemos esta lista, lo que recomiendo es cuanto más grande sea, y también que sea en escrita, ya sea escrita o sea en ordenador. Pero ¿por qué ayuda eso? Porque también tú, cuando vas escribiendo el nombre de una persona, te vas a acordar de otra persona, y esa lista se puede expandir. Y como se dice, una persona puede hacer una lista de 100, una persona que quiere triunfar, hará una lista de 300, y una lista que dará todo, hará una lista más de 500. ¿Significa que todas esas personas van a entrar? Por supuesto que no. Pero eso va a ser como el chico que estaba ahí con el skate. Va a ser tu práctica, va a ser tu prueba, y ¿sabéis qué? Va a ser también personas que a lo mejor te han dicho que no al principio, te pueden decir que sí en un futuro. Os puedo decir, por ejemplo, ya que todos lo conocéis, Sandy durante más de cuatro años dijo que no. Pero una vez vino a casa, probó el producto, le fue súper bien con la rodilla, y Gustavo le dijo, me da igual si haces el negocio, no lo hagas, pero no dejes de probar este producto, tomar el producto. Y ella lo empezó a probar, y al final dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a desarrollarlo, y mira ahora lo que estamos pudiendo hacer. Así que muchas veces, un no significa un no ahora. Así que también lo bueno es que invitar a través de amigos y conocidos, siempre sin ningún tipo de presión. Mucha gente dice, ah, no es que voy a perder amigos. No, la única persona que pierde amigos invitando es cuando ahogamos, ahorcamos, obligamos a las personas. Pero si nosotros lo único que hacemos es presentárselo, y dejar aquí, digamos, en la bandeja, la oportunidad para que ellos puedan tomar la decisión, verás que muchos estarán muy agradecidos, igual que yo creo que todos aquí estamos agradecidos de que una persona nos llamasen para echar ese visado. Después, cuando hemos generado contactos, es decir, como hemos dicho, empezamos al principio de la lista, pero después ahí es donde empezamos. Y después hay muchísimas estrategias, tanto online como offline, que iremos trabajando, pero al principio, yo creo que hasta final de año, vamos a poder trabajar perfectamente con las listas que tenemos, porque hay muchísimo trabajo que tengas que hacer, y después ya iremos hablando de temas de estrategias, de generación de contactos, como hemos dicho, online y offline. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí en Fort Lóedo, a las afueras de Miami, y el otro día, hablando con Art Jonak, el general manager de Norteamérica, nos puso un reto de montar un evento a finales de... Es que miraba para atrás porque se ha puesto a llover. Aquí es una pasada, Florida. Es decir, empieza a llover, que parece que se va a caer el mundo, y después sale el sol como si fuese el día más soleado del mundo, pero la diferencia entre cinco minutos. Es una locura. Pero bueno, por eso. Y nada, nos dijo, mira, nos hemos puesto un reto para mediados finales del próximo mes poder montar el primer evento aquí. Así que bueno, no le dimos mucho que pensar, y dijimos, vamos a por ello. Y no tenemos contactos, pero ¿qué hemos hecho? Pues estamos ahora mismo contactando, buscando. Y el día mismo nos fuimos a cenar, y conocimos a una mexicana majísima. Era la camarera, la bartender, súper simpática. Y después también, al lado de la barra, al lado de una colombiana, que vivía en Miami, y se había mudado a Florida hace... Bueno, hoy le daban las llaves de la casa. Así que, ¿sabéis qué? Lo mejor de todo es que en el mundo hay mucha gente abierta de oportunidades y con ganas. Eso no lo digo, es decir, lo que digo es decir que no nos quedemos con lo de, ah, ¿qué pasará cuando me quede sin contactos? ¡Ey! Son habilidades, las vas a practicar, las vas a palestirizar, y lo mejor de todo, cuando masterizas estas habilidades, te pueden mandar a cualquier parte del mundo y podrás construir un equipo en medio de semanas o meses. Así que bueno, dicho eso, después una de las grandes habilidades, las grandes importancias, la habilidad realmente, número uno más importante, porque es el puente. Porque todos estamos aquí porque alguien nos invitó. Alguien nos llamó para enseñarnos esta oportunidad. Y es la habilidad de la invitación. La invitación es clave. Porque si no hay invitación, no hay presentación. Si no hay presentación, no hay posible cliente. No hay posible socio. No hay cierre. No hay arrancado un nuevo socio. No hay eventos. No hay nada. Así que la invitación es la puerta. Y cuando nosotros invitamos, recordad una cosa, es más cómo lo dices que el qué dices. La emoción que tienes cuando presentas, la emoción o lo que transmites, el entusiasmo es importantísimo. Así que cuando también, porque la gente cuando va a notar esa emoción de algo que estás haciendo, pues la gente va a querer ser partícipe de esa emoción. Porque una de las cosas que le faltan muchas veces a la gente es entusiasmo. Sé que en México no. Sé que energía, en México hay de todo. Porque me encanta el entusiasmo y la energía. Pero también hay gente que está con ese, como ya hablamos, que están cansados de estar cansados. Que se sienten que están en un círculo de rutina que no les está llenando. O a lo mejor tienen un reto. A lo mejor quieren una oportunidad nueva. A lo mejor quieren llegar mucho más lejos de lo que están al día de hoy. Así que cuando nosotros invitamos, recordar que nosotros lo que estamos haciendo es brindarles una oportunidad para que ellos puedan echar un vistazo y puedan tomar una decisión. Así que nosotros cuando invitamos, lo que cuando estamos invitando no es presentarle. No es decirle todo sobre Zinfino, Lottes, el Balance y todas estas cosas. Sino nuestro objetivo es llevarles a una presentación. Porque si aquí hay un secreto, es cuántos ojos ven el producto, cuántos ojos ven la oportunidad al día. Inicialmente de forma personal, después a través de tu equipo. Si a través de tu equipo hay, como estuve explicando en el kick-off de México, si tienes mil personas en tu equipo y mil haciendo una presentación diaria, con mil presentaciones en tu estructura en un día, por supuesto, grandísimas cosas van a pasar. Pero todo empieza con el poder de uno. Tú presentándolo, tú invitando y tú haciendo esas acciones. Así que cuando empezamos con ese campo de las invitaciones, y una de las cosas que recomiendo es menos es más. No es explicarles cosas, como he dicho, es llevarles a las reunión. Así que, por ejemplo, si yo llamo a alguien, mi objetivo es concretar, sentarme con la persona. Así que, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Le voy a explicar todo o no? Lo que voy a decir, por ejemplo, voy a decir, hey, Yayita, estoy empezando un proyecto súper interesante. He pensado en ti por... Porque esto es muy importante a todo el mundo. Porque tú lo has puesto en la lista y has pensado en esta persona por alguna razón. Porque es una persona emprendedora, es una persona con ganas, es una persona que tiene un cambio, es una persona que lo que sea de esta persona, pues se lo comentas. Porque a todos nos gusta recibir un halago real. No decir mentiras, no decir, eres la persona más inspiradora o más... yo qué sé, que conozco. Y después ser una persona que lo único que quiere es dormir todas las tardes y ver en televisión. Vale, así que ser auténticos, ser honestos con lo que nosotros decimos y veréis que las personas van a notar esa energía, ¿no? Así que la razón por la que te llamo es, porque la has llamado, y no sé si esto será para ti o no. ¿Por qué digo eso? Porque también le estoy dando la oportunidad que puedan decir que sí o que puedan decir que no. Si solo estoy esperando que llegan que sí, por supuesto se van a sentir ahí en plan, uy, pero si tú le das la oportunidad, no sé si esto es para ti o no, así que eso significa que lo tienen que ver. Pero si estás abierto a nuevos proyectos, tenemos que hablar. Y más ahora, puedo usar la energía ahí. Estamos empezando a punto de lanzar un proyecto aquí en México, súper emocionado, estamos buscando a los fundadores del mercado y he pensado en ti por X, Y, Z. No sé si esto sería para ti o no, pero si estás abierto a nuevos proyectos, te estás interesado en hacer algo nuevo, si quieres hacer algo grande, queremos que tenemos que hablar. Y esa quedada, ahí que van a decir, vale, sí, cuéntame más. O sea, sí, por supuesto, o cuéntame más o no. Cuando alguien te dice sí, genial, concreta día ahora. Si alguien te dice cuéntame más, ahí es donde solemos tener lo que le llamo una diarrea verbal. Solemos decir mucho, pero realmente significa poco. Porque las personas no se quedan con todas las cosas. Y ahí es donde puedes decir, por supuesto, estamos a punto de traer una empresa nórdica que colabora con un laboratorio en Noruega en la cual podemos medir los niveles de inflamación y si es necesario, ayudamos a reducirlo a través de unos complementos naturales. Como ves, es algo complejo explicar por aquí, pero si nos sentamos, quedamos entre unos 30 a 40 minutos, te podría explicar toda la información y también me gustaría que conocieses a Marisol. Marisol es la persona que ya está llevando esa expansión aquí en el mercado y querría que la conocieses. Es una auténtica profesional en el mundo de la salud y sabe muchísimo lo que estamos haciendo o los planes que tenemos ahora. ¿Qué he hecho ahora mismo? Edifico a la persona si alguien va a hacer la presentación por mí. Así que yo en este caso he edificado a Marisol y he dicho todo es así porque ella es una auténtica profesional de la salud, es una persona que tiene muchísimos conocimientos de los complementos de Omea 3 y ya sabe el proceso que vamos a hacer aquí en este lanzamiento. Así que siempre edificar a la persona que va a hacer la presentación. Si no lo vas a tener con nadie, pues decir, quedarte con eso. Es decir, estamos lanzando este concepto nórdico, trabajando con el auditorio en Noruega y aparte de eso quiero que enseñarte todo el plan y la estructura que vamos a tener porque las personas que están iniciando, estamos iniciando este mercado van a tener muy buenos beneficios. Así que lo que dejo es algo para que después cuando nos estemos sentando digamos, dejar ese caramelito para que la gente quiera coger. Eso se entiende, ¿no? Y después ahí podemos encontrar, vale, genial, concretas día, hora o también nos vamos a encontrar personas, bueno, pero sí, cuéntame más, quiero ser más, más, es que si no me dices más, ¿no? Y le dices, mira, podemos hacer dos cosas. Uno, podemos quedar, te puedo explicar todo y encima yo creo que es lo mejor porque así podríamos tener un pequeño feedback o te puedo pasar un pequeño vídeo que dura un par de minutos donde tú puedes ver un poquito la información y ver si esto podría ser interesante y a través de ahí nos podemos sentar. ¿Cuál es el plan que quieres? ¿Qué pasa? Aquí la persona se siente que tiene el control de todo pero lo único le estás dando en la acción porque no es tu trabajo, como sabes, no es obligar a las personas, no es convencer a las personas, tu objetivo es cuántos ojos ve el producto, cuántos ojos ve la oportunidad. Así que te da igual si lo sea de una forma o de la otra. Así que de ahí te va a decir, imagínate que dice, ah, no, venga, vale, quedamos o dice, pásame un vídeo y ahí vuelta a lo que hemos hablado antes de empezar la formación. Si vas a pasar un vídeo, siempre concretar cuándo lo van a ver. Vale, genial. Así que, Víctor, si vas a ver este vídeo, si te paso este vídeo, ¿cuándo crees que lo podrías ver? Lo voy a ver ahora. Ah, genial. Pues si lo vas a ver ahora, ¿te va bien que te llame dentro de media hora y me cuentas cuáles son las cosas que has estado viendo? Sí, lo voy a ver esta noche. Ah, genial, ¿te va bien que te llame mañana a las 12 y así te me cuentas lo que es? ¿Lo veis? Lo que estoy haciendo es concretar cuándo voy a generar esa reunión porque ahí también en el seguimiento que luego hablaré, hablamos del BAMPAM o ARZUR en español, agendar una reunión tras una reunión. Tras la invitación, ¿a dónde nos vamos? A la presentación. Sé que hoy tenemos mucha información porque son todas las salidades y estoy tocando un poquito de todo en estas cosas. Como recordar, esto va a ser grabado, así que tomar apuntes si necesitáis recordar algo podéis volver y después también saber que tenemos un link donde están todos los diferentes vídeos y si no, también el canal de YouTube donde vemos todos los vídeos también puestos ahí para poder ir en todas las salidades. Así que es normal que al principio sea como ¡guau! ¡Cuánta información! Pero vamos a ir estructurándola y pasándola. He dicho después el tema de la presentación. La presentación es clave porque realmente la presentación si no hay presentación tampoco hay nada más. Es decir, como es todo paso por paso y la presentación hay tres fases de la presentación. Está la pre-presentación, está la presentación y está la post-presentación. Mucha gente se piensa que lo más importante es la presentación en sí y no es lo más importante. La gente no le importa cuánto sabes hasta que no le sabe cuánto le importas. Es decir, lo más importante es el pre-presentación. Encontrar por qué crees que esta persona podría ser adecuada o adecuada para desarrollar este concepto. Porque ¿qué os podríais unir? ¿Por qué os vais a asociar? ¿Por qué vais a desarrollar todo este concepto juntos? Es decir, es como si, por ejemplo, estéis mirando y conseguir una relación. No lo más importante es la boda. Primero viene el pre antes de la boda, ¿no? Después viene la boda y todas las cosas. Así que el pre es súper importante porque primero tienes que conocer quién es la persona con la que vas a empezar a unirte. Así que encontrar qué es el cambio que quiere cambiar en su vida. Porque a lo mejor es quiere un nuevo reto como os he dicho o quiere ganar más o a lo mejor quiere estar cansado de cada día tener un chiquín checado. A lo mejor solo quiere unos ingresitos extras. Pero si tú sabes dónde la persona quiere llegar y sabes dónde se encuentra, le puedes guiar, le puedes direccionar a que tenga esos mismos resultados. Así que en esa pre-presentación lo vais a ver es a través de muchas preguntas como por ejemplo a qué te dedicas, por qué te dedicas a lo que te dedicas, qué es lo que te mueve, hace lo que haces. Es decir, lo que vas haciendo es recolectar información para poder hacerlo en la presentación. En la presentación hay diferentes fases pero importante es informar, educar y entretener. Es decir, si tú haces una presentación a la gente lo vas a matar. Así que por eso es importante también ir cortando, ir hablando, ir enseñando, ir haciendo todas estas cosas porque también la persona no se siente tan monotones. Y después la post-presentación también es clave porque realmente es un sándwich. Lo más importante para no mancharte las manos es el pan, no es lo otro. Así que en este caso también es lo mismo. Es el pre y el post. La información en sí recordar que la gente el ser humano no somos lógicos somos emocionales. Así que ellos lo que van a acordarse son de tu emoción tus ganas y tu entusiasmo y por supuesto las bases de lo que estamos haciendo pero no se van a acordar de cuántos polifenoles tiene el balance o cuántos puntos cosas así que cuando más simple lo hacemos y después nos podemos ir en la post-presentación a las preguntas dudas y próximos pasos para la persona. Así que cuando hemos terminado la presentación una de las grandísimas recomendaciones que os digo nunca decir qué os parece sino qué es lo que más te ha gustado porque ahí aspiertas la parte positiva de la persona y empieza a decirte qué es lo que más le ha motivado qué es lo que más le ha gustado y ahí empiezas a hablar su mismo idioma. Imagínate que alguien como yo que una de las primeras cosas que estaba buscando a través de esta oportunidad era libertad y me viene alguien que me dice lo más importante para mí era el producto pues imagínate que yo hablo solo de lo que me importa a mí que era tener esa libertad inicialmente por supuesto una vez que ya tienes ya cambia muchas cosas pero al principio me motivaba eso muchísimo y imagínate que yo le empiezo a hablar de eso de eso pero es como diciendo a mí me da igual a mí lo que me interesa es ver cómo el potencial del producto tiene y cómo podemos ayudar a otras personas con estos productos así que si yo no puedo escuchar qué es lo que más le motiva qué es lo que más le inspira pues ahí lo que estoy haciendo es solo hablar de uno y como recordar si siempre estás hablando tú entonces tenemos dos orejas y una boca escucha el doble de lo que hablas si tú solo hablas lo único que estás haciendo es repetir información que ya sabes si tú escuchas estás recaudando información que todavía no sabes o que puedes saber así que cuando tú le haces esas preguntas a la persona vas a poder aprender o vas a poder descubrir qué es lo que le motiva y a través de ahí poder llevarlo o a una toma de decisión o un seguimiento si necesita más información hay gente que necesita más información hay gente que ya está lista así que ahí viene el seguimiento que es lo que llamamos Arthur si la persona no está lista necesita más información siempre agendamos la siguiente reunión nunca cerramos una presentación sin saber cuándo nos vamos a ver es como he dicho si tú quieres ligar con alguien y quieres salir con alguien recordar siempre concretabais cuándo os vais a ver la próxima vez cuándo es la próxima cita es decir si por ejemplo habéis encontrado el chico o la chica que os gustaba y habéis ido a una cita después antes de que terminase estás diciendo hey ¿sabes qué? ha salido esta película te gustaría ir a verla hey ¿sabes qué? habéis estado en un restaurante te gustaría verlo hey ¿sabes qué? hay este sitio puesta de sol te gustaría ir a verlo hey ¿sabes qué? por supuesto porque quieres concretar ya la siguiente no esperas a que la otra persona te llame si realmente tienes un interés de poder crear algo en conjunto con esa persona lo mismo pasa aquí así que siempre si la persona no está lista tomar el vaso es saber cuándo vais a tener vuestra próxima cita y si no si la persona ya está lista otras diferentes citas lo que hablamos es del cierre a mí no me gusta decir mucho cierre me gusta más decir toma decisiones porque realmente el cierre es la apertura la apertura a un nuevo mundo a un nuevo mundo de mejora de salud a un nuevo mundo de oportunidad empresarial así que más que cierre es apertura y cuando hablamos de esta apertura cuando hablamos de clientes es muy simple enseñarle cuánto es cómo se hace hace la decisión cuando lo hacemos en socios al fin y al cabo lo que tenemos nuestro objetivo en estas tomas de decisiones es ayudar a que la persona quitar los miedos o las sensibilidades que tienen porque todos tenemos miedos de sensibilidades ¿por qué? porque no sabemos cómo vamos a tener que hacer así que hay que sepan que va a haber una estructura un plan y una forma para poder llegar al objetivo como hemos dicho encontrar dónde está la persona dónde quiere llegar y poder ser ese puente ese vínculo para poder llegar ahí y después una vez que la persona ha tomado la decisión de iniciar empezamos a lanzar al nuevo socio que es lo que estamos haciendo ahora en este periodo ahora ese periodo es un poquito diferente como estamos hablando tenemos la suerte o la fortuna de poder estar en un periodo de pre lanzamiento y podemos enfocarnos más en otros tipos de aprendizajes que a lo mejor esto no lo tendríamos que hacer si es una persona nueva cuando es un mercado abierto ¿por qué? porque nos enfocamos cuando alguien inicia en hacer una primera reunión de primeros pasos y ahí miramos cuál es su objetivo qué planes tienes y empezamos a hacer todos los trabajos con nuestro sistema llamado Yo, Nosotros, Tú es decir ¿qué hacemos ahí? una vez que hemos sabido su objetivo hemos puesto el plan empezamos a construir la lista juntos la persona se empieza a poner a hacer la lista y tú estás ahí ayudándole y no nos salimos de esa reunión hasta que no haya mínimo 100 personas en esa lista porque si a nosotros nos cuesta hacerlo en casa imaginaros cuando es decir si nos cuesta hacerlo perdón con una persona al lado que nos está ayudando es imposible después llegando en casa está con mil cosas que esté haciendo construyendo esa lista así que hacemos esa lista y le enseñamos a invitar hacemos las primeras invitaciones juntos y concretamos las primeras reuniones juntos ¿por qué hacemos esto juntos? porque al fin y al cabo eso es lo más importante ayudar a las personas a romper la barrera del miedo de las primeras dudas negaciones o cuestiones que las personas nos van a poder dar una vez hecho esos primeros pasos lo que vamos a empezar es a trabajar con ellos y después también promocionar eventos porque si hay una clave de triunfo aquí es la promoción de eventos si imagínate si tú vas a un evento y te inspiras imagínate si tienes 10, 15, 20, 100 150, 200, 500, 1000 personas en un evento y todos salen ahí inspirados los eventos trabajan para ti porque hay personas que van a diferentes cosas y cosas que lo van a motivar o inspirar a diferentes personas así que los eventos son muy importantes y una habilidad súper clave para un gran triunfo también es el aprendizaje de promocionar esos eventos pero todo esto igual volviendo al chico del skate no funciona si no tenemos esa constancia si no lo intentamos una otra 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 y otra vez si vamos haciendo esos primeros fracasos volviendo a intentarlo volviéndolo a hacer volviéndolo a intentar volviéndolo a hacer después ahí durante un pequeño periodo durante un periodo de tiempo vas a poder tener esos resultados así que como os he hablado el ganarse esa confianza no es que lo tengas a hacer bien desde el principio sino que con la constancia las has podido aprender las has podido masterizar y has podido conseguir todo aquello que deseas así que recuerda una cosa cualquier cosa que vamos a queremos ser buenos vamos a ser malos incluso el andar al principio no podíamos andar empezamos a gatear y nos caíamos hasta gateando después empezamos a ponernos de pie y nos caíamos empezamos a dar tres pasos nos caíamos hasta después poder poner a andar correr incluso sprintar lo mismo pasa aquí así que saber que si cualquier cosa que vamos a aprender vamos a ser malos pero aprendemos a ser malos para ser buenos para ser grandes maestros así que eso es un poco lo de las habilidades que vamos a ir trabajando constante una y otra y otra y otra vez y para terminar sobre este este punto hay una cosa que nosotros le llamamos los ajis actividades de generación de ingresos vale ¿qué son estos ajis? es decir de todas estas habilidades hay habilidades que son más claves y más ahora mismo en este periodo de lanzamiento como hemos dicho tenemos las listas tenemos las cosas así que es lo que más importante ahora es invitación presentación seguimiento y seguimiento cierre vale ¿por qué? porque ahora mismo imaginaros como hemos hablado si el día 1 de septiembre lanzamos con una persona en tu equipo dos personas en tu equipo tres personas en tu equipo número uno enhorabuena estás calificado para Cancún cuatro personas en tu equipo cinco diez personas en tu equipo cuanto más personas tienen piezas pues más más fuerte más rápido vas a poder aprovechar ese arranque así que aprovechemos estas primeras semanas estas todavía dos semanas que nos quedan o doce días que nos quedan en este periodo de pre lanzamiento para poder poner todavía explicar este plan de fundador como hemos hablado quedan unos 200 paquetes de fundadores así que todavía quedan bastantes así que todavía podemos promocionar eso podemos traer nuevos fundadores y yo creo que sería impresionante cuando se está hablando antes de eventos que todos de aquí podamos se pueden ir a Cancún y puedan estar ese tiempo junto con Dr. Paul Clayton con los fundadores con todos los fundadores y también con los fundadores de la empresa y también junto con muchos con el corporativo y otros líderes tanto nacionales como internacionales así que después nosotros tenemos una cosa que como estabas hablando que le llamamos cañería y sabemos que la cañería es llevar personas de punto A a punto B es decir si nosotros queremos agua queremos en el grifo que es mejor cojas un cubo de agua vayas yendo y echándolo al fregadero o al fin y al cabo una cañería que lleve donde está el recipiente de agua hasta el grifo pues aquí es exactamente igual aquí hay diferentes hay tres fases donde nosotros estamos haciendo número uno es donde invertimos el 80% de nuestro tiempo pero tenemos el 5% del resultado pero esto es importantísimo porque si no lo otro no funciona y en qué nos estamos haciendo este 85% de tiempo es en las ages en las actividades de generación de ingresos ahí es donde nos enfocamos y estamos en mayor periodo de tiempo después el 15% de nuestro tiempo con el 15% de nuestro resultado lo hacemos en actividades como ahora por ejemplo se están yendo a estos a este desayuno que son reuniones reuniones grupales no estamos haciendo eso constantemente no se hace cada día no sé qué o por ejemplo con lo de doctor Paul Clayton ahí vamos a invertir nuestro 15% de nuestro tiempo en cosas así pero esas reuniones grupales van a dar muchísimo esfuerzo ¿por qué? porque ya empiezas a dar la validación social ya no eres tú ya no es otra persona sino ya empieza a haber un grupo de personas que hablan comunican y transforman exactamente lo mismo y después donde vamos a invertir el 5% de nuestro tiempo y viene el 80% de los resultados son en qué en los eventos que es por ejemplo el que vamos a tener en Cancún o el que vamos a tener en el lanzamiento que imagino que será en octubre todavía no hay fecha esa fecha todavía no la sé donde vamos a hacer esos eventos porque ahí donde se hace ese pegamento esa clave y esa gran fuerza si nosotros constantemente tenemos gente llevándolas desde esa iniciación a esos eventos grupales a esos a reuniones grupales a esos eventos lo que vas a poder conseguir es un negocio infinito que esté constantemente funcionando estés o no estés así que lo más importante como hemos estado hablando ahora por supuesto practiquemos las acciones las habilidades tengamos esos grandes objetivos y sobre todo vayamos a ese objetivo de esos fundadores ya queda muy poquito para empezar a lanzar este increíble mercado y como has dicho el día 27 domingo 27 estaré en Mexicali el lunes lunes 28 y martes 29 estaré en Veracruz y el 30 hasta el 3 si no me equivoco estaré en la ciudad de México así que vamos a empezar a hacer también reuniones vamos a hacer ahí quedadas y vamos a poder empezar a empujar algo muy grande que mira lo que estaba diciendo antes estaba lloviendo y ahora otra vez un sol como si no hubiese llovido ni un segundo no entiendo nada de este clima es una pasada pero bueno chicos eso era todo que tenía para vosotros no sé si alguien tenéis alguna pregunta alguna dudilla pero como he dicho es un placer y un lujo poder estar junto con todos vosotros en este lanzamiento no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada